¡Hola, mona! ¡Viernes de la compra! Pues sí, chef. Vengo del mercado y me he tenido que recorrer todas las mercerías para buscar lo que usted me pidió. ¿Mercerías? Sí, sí, sí. Para buscar lo que usted quería. He encontrado agujas de hacer punto, agujas de ganchillo, agujas de calceta, agujas de coser. Pero agujas de ternera no había en ningún sitio. La aguja de ternera es un tipo de corte que se saca de la vaca. Se encuentra en cualquier carnicería. Y es un corte muy bueno. Pues ya decía yo que en las mercerías me miraban raro. Bueno, pero ha estado bien porque por lo menos en el mercado me he encontrado a Fernando Torres. ¡Vaya! ¿Y estaba comprando? No, no, no. Estaba huyendo de un calamar. Vi un calamar en un puesto de la pescadería y salió corriendo porque no puede ni ver a los cefalópodos. ¿Sí? ¿Lo quiere ver? Mire, mire, mire. Hola, chefs. Bueno, como sabéis, los deportistas nos tenemos que cuidar mucho con las comidas para estar siempre al 100%, en los entrenos, en los partidos. Y en todos estos años, con el equipo, con la selección, siempre, o casi siempre, hemos salido victoriosos. Pero hay una cosa con la que nunca he podido, que son los calamares. Así que desde aquí os envío este reto. A ver si conseguís hacer un plato que lleve calamares y que me guste.